Buenos días, Daniela. Buenos días a todos. Muy buenos días para todos. ¿Están? Bien. ¿Cómo se encuentran? Buenos días. ¿Cómo están? Bien. La verdad me alegra mucho verlos. La verdad que sí. Despertamos hoy con energía. Ya llevamos dos días de mucho aprendizaje, muchísimo conocimiento y hoy vamos por ese tercer día que es tan importante para nosotros. Nuestro último día. Un día de mucho impacto y del cual Daniel nos comentará el programa. Claro que sí. Nuestro tema a continuación, nuestra conferencia, la va a hacer María Cristina. Qué pena. María Cristina Caicedo. Ella hace parte del proceso de jóvenes y pues bueno, va a hablarnos de un tema importante. Así es. Y el tema que ella tratará será el tema del asociacionismo en las mujeres. Así que le damos la bienvenida a María Cristina Caicedo. Muy buenos días para todos. ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? ¿Estamos alegres? ¿Cómo nos fue en esos termales de Santa Rosa? ¿Les gustó? ¡Ay, qué pereza madrugada! Queremos dormir, ¿cierto? O no, estamos ya con toda la energía. Bueno, listo. Entonces, me presento. Esta es mi seña y soy María. Aquí. Hago parte del programa de coordinación de la Comisión de Mujeres de la Federación. Un saludo para todos ustedes. Algunas mujeres no están aquí y las que están, por favor, alcen las manos. Mujeres, mujeres, manos arriba. ¿Y los hombres? ¿Dónde hay hombres? ¿Dónde hay hombres? Más pocos, pero bueno. Hay más mujeres en el recinto que hombres, pero bueno, no importa. Vamos a trabajar con los que estamos. Esta conferencia, debo acortarla un poco por temas de tiempo. Debemos acortar el programa, pero no importa. Vamos a iniciar con esta presentación. Las mujeres sordas y su reconocimiento en el movimiento asociativo dentro de la comunidad. Entonces, quiero preguntarles cómo ha sido ese proceso de las mujeres. En el pasado, algunas mujeres estuvieron participando en el movimiento asociativo, pero hay momentos en que se cae. O sea, sí, son varias dinámicas. Al momento estamos muy activas y llega momentos en que ya no somos tan activas. ¿Qué ha pasado en Colombia respecto a la participación de las mujeres en el movimiento asociativo? Las mujeres sordas. También, cómo ha sido ese proceso de estar dentro de las diferentes asociaciones, participar de ellos. Porque cuando una mujer está fuera de la asociación es un proceso más complejo, pero vamos a ver de qué se trata. Bien, aquí vemos un mapa de Colombia. ¿Por qué lo tengo aquí? Porque quiero que miremos esos diferentes lugares que tenemos a nivel nacional y que cuentan o no con un comité o con una asociación donde está la participación de las mujeres sordas. Queremos saber cuáles son esas dificultades o si se han ido desapareciendo, si han ido cerrando esas asociaciones. Por eso tengo el mapa aquí. Bueno, antes de iniciar con Colombia, vamos a hablar a nivel mundial desde la ONU. En el programa de mujeres, allí hay unas orientaciones y unos lineamientos que ofrece la ONU y vamos a trabajar en relación con ellos. En la Constitución, en el artículo 13, ¿qué dice? Entonces, ¿cuál es el inconveniente de este artículo? Bueno, tenemos una Constitución en el artículo 13, dice que toda persona que nazca en esta nación tiene la libertad de expresión en igualdad de condiciones con una misma ciudadanía. No importa su raza, su religión, su género, no importa. Todos estamos en unas mismas condiciones y eso lo menciona la Constitución. Estamos en igualdad de condiciones. Entonces, las mujeres que están aquí, ¿ustedes sienten que están en igualdad de condiciones o estamos? En desventaja a diferencia de los hombres. ¿Estamos en igual de condiciones o estamos en desventaja? Bueno, entonces, este artículo dice que, en efecto, toda persona que nazca en esta nación tiene la libertad de expresión. ¿Pero qué pasa en Colombia? Tenemos muchos problemas y es que vemos que las mujeres están en desventaja. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa esto? Claro, hemos notado que estas desventajas las podemos relacionar, por ejemplo, con la ley 1257 del 2008. ¿Qué dice esta ley? Dice que se, por lo cual se dictan normas de sensibilización y prevención y la sanción de formas de violencia. Entonces, aquí está la ley. Esto está pensado y diseñado para las mujeres en Colombia. Y es una ley, es del 2008, pero que en el artículo 13 de la Constitución se tiene una relación con esa misma ley. Pero hay que llevarla a la aplicabilidad. ¿Qué ha pasado? Las mujeres en mucho tiempo han ido trabajando, se han ido movilizando, pero ha sido difícil porque se han presentado diferentes barreras. ¿Por qué? Entonces, es importante cuidar los derechos de las mujeres. Entonces, dentro de esta ley 1257 se tienen algunos conceptos, vamos a hablar de ellos. Vamos a dar algunas definiciones. El primero es el concepto de daño contra la mujer. Esto me lleva a una depresión. Por ejemplo, entonces, si usted no hace esto, entonces le va a pasar esto. Entonces, vamos a ser condicionados. Chantaje. Entonces, no puedo opinar, no puedo hablar. Esa es una manera. O si usted sale y se manifiesta entre la sociedad, a mí no me gusta eso, hágame el favor. Y usted se cambia, a mí no me gustan los escotes, usted no está para mostrarse al mundo. No, no, o sea, no me puedo vestir así. Ok, me debo cambiar, debo ocultar mi cuerpo porque a esa persona no le gusta. Entonces, por algunos tal vez problemas o aspectos psicológicos, me dice, es que usted es muy bonita, pero parece una perra, hermana. Entonces, pero si a mí me gusta, ¿por qué me dice que yo soy una perra? Entonces, eso también me lleva a tener problemas psicológicos. Entonces, también vamos al otro concepto que es el daño de violencia física. Entonces, son las laceraciones. No importa que usted tenga un daño físico. Por ejemplo, los hombres tienen los huesos gruesos, son fuertes, pero, y las mujeres, los huesos son más, pues no más débiles, pero sí son más frágiles, porque tienen una morfología distinta. Entonces, también se hacen daños físicos. Es mi cuerpo y yo debo cuidarlo y por qué el hombre lo lesiona, lo daña, lo lastima, lo vulnera. Otro ejemplo es cómo yo tomo decisiones sobre mi sexualidad. Yo, como mujer, decido si quiero tener hijos o no. Yo quiero poner un ejemplo. Entonces, una mujer sorda que está en gestación, cuida a su bebé, está en su periodo de lactanza, un periodo de cuidado a su hijo. Y mucha gente le pregunta, ¿usted quiere tener más hijos? Entonces, yo decido, pero anteriormente eran operadas por decisión de sus padres. Y los médicos decían, no, es que tenemos que hacer la cirugía para que usted no vuelva a tener más hijos. Yo decía, pero, ¿por qué si yo quiero tener más hijos? Esa es otra de las situaciones y otra de las violencias que se tiene. Por ejemplo, entonces yo tengo mi bebé, lo tengo allí en un periodo de tiempo, lo estoy cuidando. Y cuando se tienen inconvenientes familiares, entonces las comisarías, las familias dicen, no, yo voy a pelear la custodia de ese niño. Y me lo quitan. Entonces yo digo, pero ¿por qué si es que él nació de mí? Es como que me están quitando una parte de mi vida por diferentes problemas que se tienen allí. Entonces son esos cuatro aspectos muy importantes que hablamos en la vulneración de las mujeres, de las violencias. Pero también tenemos otro tipo de vulneración. Hablemos del patrimonio. Entonces usted tiene un dinero, yo decido qué hacer con ese dinero. Comprarme una casa, comprarme un carro, es mi patrimonio. Yo como mujer decido qué hacer con ese dinero. No puede ser que los hombres nos quiten este dinero o estos patrimonios que tenemos. Se lo llevan. ¿Y dónde quedamos nosotras? Es muy difícil. Eso es un sufrimiento porque es mi patrimonio, es mi trabajo, es mi salario, es mi dinero. Yo decido qué hacer con ello. Entonces son esas cuatro vulneraciones a las que estamos expuestas las mujeres. Y no son solamente las mujeres sordas de Bogotá. Son todas las mujeres en igual de condiciones. No puede decir que solo las personas sordas, las mujeres sordas, sino las mujeres oyentes también. No puede decir que es que porque ellas son oyentes tienen otras condiciones. No, estamos en las mismas condiciones. Pero ¿cuál es el agravante de las mujeres sordas? Las barreras, la interpretación, el acceso a la información y a la comunicación. Ese es el agravante. Y eso es lo que lo hace más difícil. Bien, entonces en Colombia hay mujeres que trabajan en su autoestima, pero también hay otras que dicen no, pero es que yo no sirvo, es que yo amo mucho a ese hombre y no necesito, quiero estar con él. Entonces es importante mirarnos como mujeres y mejorar nuestra autoestima. No necesitamos de otras personas para nosotras surgir. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del tema de la desnudez, de las fotos que entregamos, que se han tenido inconvenientes respecto a esta información que se pierde el control? Y allí es donde se pierde el tema del autoestima. ¿Cómo yo, como mujer sorda, puedo sentar una posición y tomar decisiones? Y muchas veces voy a tomar una decisión y la sociedad me dice no, no lo puedes hacer, no, es que esto no es aquí, no, es que eso no es allá. ¿Ustedes quieren callarse? ¿Ustedes quieren guardar silencio frente a eso que sienten y piensan? No, ¿verdad? Ah, bueno, entonces es eso. ¿Cómo hago participaciones en diferentes espacios, en diferentes contextos y quiero estar allí y tomar unas decisiones, pero la mayoría toman decisiones por nosotras y nosotras porque no podemos tomar decisiones sobre nosotros, sobre nuestras necesidades y sobre lo que queremos? Ahora hablemos de la autonomía. Entonces yo decido en qué lugares quiero participar, en qué contextos quiero estar, pero esa autonomía a veces digo, ¿y por cuál de estos caminos? Entonces hablemos de los contextos educativos, el de justicia, el de salud, diferentes contextos. Entonces yo voy a decir, bueno, voy a tomarme autonomía y me voy a ir por este camino, pero ¿dónde están esas orientaciones? Bueno, hay dificultades. Entonces digo, no, por aquí no fue, entonces me voy por otro lado. Entonces no hay una decisión propia, autónoma, que decida irse por alguno de estos caminos y eso es una dificultad que tenemos latente aquí en Colombia. ¿Qué es esto? ¿Me recuerdas, por favor? Esa seña corresponde a autonomía. ¿La autonomía qué es? Que yo puedo tomar decisiones por mí misma sin necesidad de otra persona. ¿Me regalas el de movimiento asociativo? Ah, perfecto. Las mujeres, es importantísimo que ustedes participen de la comunidad, del movimiento asociativo. En el decreto 1350, las mujeres, se nota y se evidencia que hay una poca participación de la asociación. Hay hombres que siempre están en estos movimientos, toman decisiones, se reúnen, hablan de políticas, en incidencias, hacen todas esas participaciones en diferentes contextos y las mujeres nos vemos relegadas. Somos muy pocas las mujeres que hacemos parte de los movimientos asociativos. La mayoría de las mujeres nos encontramos en casa, en nuestros hogares. Entonces se nos dice, no, pero ¿para qué salir al mundo? No, mejor me quedo aquí en casa. Eso hay que trabajar y vamos a ver por qué. ¿Cuáles son las dificultades de que una mujer no esté dentro del movimiento asociativo? Entonces, primero, es ese miedo a perder el poder. Entonces, si yo voy y no me da mucho miedo, yo no quiero acercarme, entonces no tenemos esa disposición, esa autonomía de acceder al poder. No, es que es muy difícil y no sé cómo manejar el tema del poder. En el tema del empoderamiento, ahora, lo siguiente es la falta de compromiso para la participación social. Entonces, tenemos falta de compromiso, por ejemplo, en diferentes lugares de Colombia para la participación y la incidencia social. Lo siguiente es el individualismo y la falta de compromiso, porque primero se parte de lo individual para poder pasar a un colectivo y así poder hacer una incidencia fuerte. Entonces, por ejemplo, en el decreto 1350, su objeto dice que deben estar en un mismo espacio, en una asociación, en ese movimiento asociativo, tanto hombres como mujeres, y se deben trabajar de la mano. Desde la ONU se tiene una disposición en 1995 y que dice, menciona en la Conferencia Mundial de Mujeres donde se debe empoderar en diferentes aspectos, que se debe empoderar en la participación, en el movimiento asociativo, que se debe trabajar de manera articulada en igual de condiciones y que las mujeres puedan tomar ese rol. Y eso lo menciona y lo dictamina la ONU, lo menciona también. Ustedes, mujeres, que tienen algunos inconvenientes, que quieren hablar nosotros como mujeres dentro del programa de FENASCOL, tenemos diferentes temáticas que vamos a abordar para ustedes, mujeres, para que podamos unirnos y trabajar en pro de nosotras. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación, Cristina. La verdad es que este tema de mujeres y del asociacionismo es sumamente importante. Es un sueño que muchas mujeres han tenido y que está muy relacionado con el trabajo, la familia y su relación en la vida social. No queremos que se destruyan. Queremos que las mujeres puedan asociarse, puedan estar unidas y vemos que este es el momento. Estamos en el programa, ¿no? Claro que sí. Quiero agregar un poco más a lo que mencionas y este tema de mujeres que nos habla María Cristina. Es importante porque en mi experiencia ha estado como oculto, ha estado como cerrado y es importante tener esta apertura. Esto nos da también tranquilidad en participar. A veces las mujeres tenemos como esta barrera, pero podemos hacerlo, nos podemos empoderar. Antes de hablar sobre el movimiento asociativo, si alguien tiene alguna pregunta sobre la presentación que acaba de hacer María Cristina, pues puede hacerla en este momento. Si alguien tiene alguna pregunta o inquietud, puede hacerla en este momento. Así que tenemos aquí una persona que nos quiere hacer una pregunta. Bienvenido. Bueno, perfecto. Yo sí quiero hacer una pregunta sobre este tema. Cuando se habla de la urinación hacia las mujeres, se ve que las mujeres a veces es complejo comunicarse con otros. Entonces, quiere decir que hay un sufrimiento en esta parte o que no quieren ser vistas porque pues por el que dirán, que pensarán. Entonces, a veces el tema de las mujeres, las toallas higiénicas y demás, ¿cómo manejan este tema para hacerlo? Excelente pregunta. ¿Ustedes se sienten mal por el uso de las toallas? Por ejemplo, cuando ustedes se acercan a un establecimiento de comercio y me dicen, ay no, qué vergüenza, por favor me la pones en una bolsa negra y me la llevo escondida. Y es algo normal. Normal ir a la tienda, comprar unas toallas higiénicas, es algo que hace parte de la mujer y va a seguir así durante toda la vida hasta llegar a un punto donde llega la menopausia. Entonces, es empezar a conocer en qué momento nos llega la menstruación. Algunos empiezan a los 12 años, me da pena, ay no, qué vergüenza, no, esconda eso. Y ahorita no, es libre, es normal mostrar. Entonces, por ejemplo, en la televisión, uno veía que anteriormente mostraban que estas toallas tenían gel que permitían la captura del flujo, ahora han ido cambiando, ya la publicidad es diferente, ya muestran el color de la sangre como tal, el color rojo. Entonces, cuando se tienen los esposos, entonces uno dice, ay, pero es que mire, esa toalla hay toda abierta, toda mal puesta, ay no, qué incomodidad, por favor, organícen. Es normal, es algo que hace parte de las mujeres. Ahora, las mujeres, hemos luchado para que se nos dé la gratuidad en las toallas higiénicas, pero ¿por qué la gratuidad? ¿Por qué el Estado me la debe garantizar? Porque es un costo que se debe asumir de manera mensual, pero ¿qué es lo que sucede? El gasto, ese es el problema, el gasto que asume la mujer para hacer la compra de este elemento, de las toallas higiénicas. Eso quiere decir que la, si el Estado me las garantiza, quiere decir que yo debo, tengo un derecho a la dignidad, porque llevo la vida, yo soy la mujer, la mujer es la que carga la vida. Entonces, por ejemplo, los exámenes, la ginecología debe ser gratuita, los programas de prevención también deben ser gratuitos. Todo esto debería ser completamente gratuito. Entonces, ahora se está, ahora se está trabajando en que las toallas sean completamente gratuitas, la planificación familiar también debe ser gratuita. Esto debe estar en pro de las mujeres. Excelente, muy bien. Entonces, también tenemos ahora una pregunta que está con Zoom, a través de Zoom. Viene Verónica Morales, así que la vamos a ver en pantalla. Muy bien. Hola, buenos días para todos. Con respecto al tema de las toallas higiénicas, es una realidad. Yo trabajé en la Secretaría de la Mujer de Medellín hace unos años, continúo trabajando con ellos. Ya en el área metropolitana encontramos unas normas y unos conceptos que se han venido enseñando para generar impacto a la comunidad. Se ha venido invitando a las mujeres sordas, tuvimos tres talleres con ellas, que realmente pues algunas mujeres no conocían muchas situaciones, como qué es eso, qué es la menstruación, mitos y realidades de esto. Realmente en la Secretaría de la Mujer de Medellín les regalaron toallas, también copas menstruales, porque pues realmente entendemos que la situación económica pues no es fácil. Ustedes saben que el gasto es muchísimo. Igual las toallas que son lavables, también que cada una pues decida cómo se sienta más cómoda y esto generó un gran impacto. Una pregunta a María Cristina que tengo es qué piensas a nivel nacional de incluir una norma, por ejemplo, de mujeres sordas con respecto al tema de violencia y de acoso, de maltrato, también por ejemplo desde sus hogares, que sus esposos son maltratadores, cómo se podría instaurar una norma para que las mujeres pudieran ser formadas con respecto a esos aspectos y pudieran tener mayor tranquilidad. Bien, primero un saludo a Verónica, gracias por tu pregunta. Como tú lo acabas de mencionar, en el área metropolitana se generaron tres talleres para el conocimiento de esta información para las mujeres de Medellín. Bien, entonces allí se tiene un trabajo articulado, Medellín y el resto de Colombia. Hay lugares, ciudades de Colombia que aún no se tienen estas asociaciones, no se tienen estos talleres y esa información debería ser en igualdad de condiciones para todas las mujeres sordas de Colombia. Bien, ahora mencionas cómo vamos a hacer un tema de formación hacia las mujeres. Entonces, en respecto a la violencia, al maltrato, a la vulneración de los derechos, claro que sí, no te preocupes y mi respuesta es, yo como coordinadora del programa de mujeres de la federación, vamos a trabajar desde el marco normativo, vamos a hacer desde el marco normativo que contempla 34 leyes que respaldan los derechos de la mujer, ahora último salió la última ley que habla acerca de la manutención de los hijos. Entonces, hay hombres que dicen, no, yo por qué tengo que responder por él, pero es que son los derechos de mis hijos, necesito la manutención de mis niños. Entonces, ya se tienen unas sanciones que el hombre tiene que asumir. entonces María Cristina desde la lideración del programa de FENASCOL de mujeres vamos a empezar a hacer eventos, encuentros nacionales de mujeres donde vamos a hacer toda esta formación en el marco normativo para que no se vulneren sus derechos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Verónica también por su pregunta. Tenemos otra pregunta acá en sitio. ¿Me ven bien? Bueno, buenos días. Yo considero que es importante a nivel nacional y las asociaciones que desde Bogotá se incida con respecto al tema de los procesos. Yo sé que han venido cambiando y que María Cristina nos ha asesorado con respecto a este tema, pero de pronto sí hace un poquito de falta con respecto al tema de la crítica y del maltrato verbal de los hombres psicológicos de los hombres hacia las mujeres. Yo creo que hace falta un poco más de empoderación. ¿Quieren empoderarse o quieren seguir allí relegadas? Cuéntenme. ¿Quieren tener miedos? ¿Quieren tener temores? ¿O se quieren empoderar? Bueno, hay uno que, hay un grupo de mujeres que aún tienen miedo pero que se han ido formando. ¿Que ya se han empoderado? No, aún se tienen esos miedos y esos temores. Estamos haciendo todo el acompañamiento, formación, brindando talleres, pero ¿cuáles son los miedos de estas mujeres? Y es algo cultural, es el tema del machismo, es culturalmente. Nosotros somos un país machista, entonces es cuando utilizamos palabras agresivas y eso es lo que queremos cambiar, cambiar esa cultura del machismo para bajar para bajar ese machismo y llegar a un punto medio y empezar a trabajar en la igualdad de condiciones y en la equidad del hombre y la mujer. En lo segundo que mencionas, tú dices, pero es que en Bogotá es donde se tiene mayor incidencia, desde la Secretaría de la Mujer se pueden hacer trabajos orientadores hacia la comunidad, hacia las mujeres sordas. Ahora vamos a empezar a hacer todas las investigaciones, a ver cuáles son las necesidades propias, qué entidades, qué organizaciones están allí en cada región para empezar a trabajar de manera articulada con estas entidades, con el gobierno, empezar a trabajar y hacer formación, brindar información a estas mujeres sordas. Si las mujeres no participan de las asociaciones, ¿cómo quieren hacerlo? De manera individual es muy difícil, no se tienen los apoyos, no se tienen las bases, entonces por eso es importante que hagamos parte de las asociaciones. ¿Por qué? Porque se tiene la asociación que está federada, la federación, está ligada a la federación mundial, también se tiene información a nivel internacional y todo es una cadena. Por eso les digo, es importante que ustedes se afilien a las asociaciones. Gracias. Bien, y ahora tenemos una pregunta a través de Zoom. Carlos está con nosotros desde Putumayo. Orito. Carlos, tienes nuestra atención. Hola, buenos días, ¿cómo están? espero que muy bien. Yo pienso que en el Putumayo, parte baja del país, todo el servicio de salud, certificados de discapacidad, realmente han sido un gasto grande y con respecto al tema de mujeres, hace falta como ese reconocimiento porque no hay y no hay unas bases con respecto al tema de anticoncepción, de pronto hace falta, no entiendo por qué esta falta de información con respecto al tema de formarlas, porque pues encontramos que a este grupo de mujeres les hace falta el servicio de interpretación, realmente la comunicación es muy compleja, la comunicación y el contacto se hace muy difícil, entonces esa sería mi pregunta, si de pronto desde FENASCOL se puede apoyar este tema al respecto. Gracias Carlos, excelente pregunta, bien, yo te voy a ser muy sincera, más o menos desde hace dos años, hace dos años yo estuve allí en el Putumayo y sé la situación tan compleja que se vive allí y no solamente en el Putumayo, ¿sabes? Hay muchas situaciones de falta de acceso a la salud por parte de las mujeres a nivel nacional, entonces a veces yo digo, bueno, yo voy con una persona con la que tengo confianza, vamos, hacemos la retroalimentación, el acceso con el intérprete o a veces hay mujeres que dicen, no, yo no quiero porque yo tengo una atención en ginecología, una citología, una mamografía, yo digo, no, qué incomodidad tener a alguien, no, 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 tranquilo, entonces el intérprete se queda afuera primero, después de que me hagan el examen y ya cuando voy a dar un informe final entonces accede el intérprete. Entonces el médico ya después le dice, qué pena, ya se acabaron sus 20 minutos de consulta, entonces tiene que ser de manera simultánea, entonces uno normalmente pregunta, ¿estoy bien? Y el médico le dice, sí, bien, bien, levantando el dedito, bien, 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 entonces uno dice, pero qué falta de información, entonces es muy difícil si de pronto tengo algún inconveniente con mis senos, de pronto alguna inconformidad o alguna dolencia en el útero o aquellos o quistes de pronto, entonces si no tengo la información inmediato puedo acarrear después enfermedades como el cáncer, cáncer de mama, cáncer de útero, entonces ese es el inconveniente, no estoy diciendo que todos los intérpretes deban acompañar a las personas sordas, eso depende de ustedes, de su decisión, yo quiero hacer la comunicación con mi médico de manera directa, de manera escrita, o hay personas sordas o mujeres sordas que digan, no, 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 yo prefiero hacerlo directamente en lengua de señas, es decisión de cada una de ustedes, cada una de ustedes, donde sienten una posición, una autonomía, era lo que yo estaba mencionando en mi ponencia, ustedes son autónomas de tomar sus decisiones, yo sé que no es fácil, vamos a trabajar de ahora en adelante recopilando información a nivel nacional, vamos a trabajar con entidades de gobierno, ministerio de salud y demás para ofrecerles las diferentes soluciones a las mujeres sordas, hay que mostrar que tenemos necesidades y que deben atender a nuestras necesidades. Bueno, muy bien, entonces vamos ahora con una pregunta que tenemos acá en sitio. Buenos días, buenos días, María Cristina, tengo una gran pregunta, generalmente las mujeres decidimos de pronto con qué planificar, ya sea con Yadel, con Pomeroy, bueno, con diferentes métodos, pero pues también tenemos posibilidad de que suframos algún tipo de debilidad médica, pues en salud, nos comparamos que como una flor que nos marchitamos, entonces yo digo, bueno, ¿por qué se nos hace Pomeroy de manera indiscriminada sin preguntarnos? entonces yo entiendo todo ese proceso, pero pues no es justo y tampoco es, pues también es discriminativo. bien, respecto a tu pregunta, hay varios inconvenientes con el tema de la planificación familiar, donde está la T, el Yadel y demás, yo me dice, pero ¿por qué a mí como mujer tengo que asumirlo? ¿Por qué los hombres no? Los hombres, ¿por qué no les pueden hacer algo en los testículos, por ejemplo? ¿Por qué no le pueden hacer no solamente la vasectomía donde yo pueda tener relaciones sexuales y que después yo pueda liberar esa vasectomía o hacer una vasectomía reversible para poder tener hijos? ¿Pero cuál es el inconveniente de la mujer? entonces una mujer planifica de pronto con Yadel, entonces el problema del Yadel es que libera unas hormonas que lo que hace es que el cuerpo de pronto tome mayor peso o se adelgace, bueno, hablemos de las pastillas, el medicamento genera un acné no solamente en el rostro sino en la espalda, genera manchas, entonces esa es la, como que el sufrimiento de las mujeres entonces debemos también cambiar que a los hombres se le pueda hacer una vasectomía reversible o una vasectomía definitiva, eso es un acuerdo mutuo, uno como mujer le puede decir mira, es que yo no puedo planificar por esto o por esto o por lo otro y llegar a un mutuo acuerdo, él también debe planificar. Bueno, ahora tenemos otra pregunta en Zoom, creo que ya es para finalizar, con Santiago, entonces se va a leer la pregunta y vamos a tener el servicio de interpretación para esta pregunta. Santiago Parra desde el chat de Zoom pregunta, ¿se ha trabajado con el Estado sobre una ruta situada, contextualizada a las mujeres sordas con relación a las violencias basadas en género? ¿Cómo se prevé con el nuevo gobierno el trabajo por las mujeres sordas para no caer nuevamente en el error de quedarse solo vistas como personas con discapacidad y no la aplicación de la interseccionalidad? Santiago, Santiago Parra, bien, esta es tu seña, me dicen por acá que está tu seña. Bien, Santiago, un gran saludo para ti. Bueno, Santiago, respecto a tu pregunta es una pregunta crucial. ¿Por qué? Porque en este momento estamos trabajando en eso. Anteriormente presentábamos debilidades, no podíamos asistir a los diferentes conceptos porque no sabíamos cómo hacerlo, esos temores que nos embargaban y no sabíamos cómo hacer esa participación plena y esa exigencia. Ahora, desde el gobierno que si se tiene una ruta establecida para la atención a las mujeres, específicamente en la discapacidad a nosotros, a las mujeres sordas, hace poco estuve en una reunión en el Ministerio del Interior y estaban allí varias mujeres con discapacidad. Yo asistí muy contenta, con muchas expectativas y era lo mismo de lo mismo, de lo mismo de esos últimos años que se viene trabajando. Entonces, esa ley 1257 que está allí, que está en vigencia desde el 2008, que ya se tiene, ¿qué ha pasado desde el 2008 al 2022? ¿Este tiempo qué ha pasado? ¿Qué ha pasado desde la vigencia de esta ley? Entonces, seguimos teniendo miedos, seguimos teniendo temores, aún no estamos empoderadas y el gobierno aún no tiene una ruta de atención a las mujeres. ¿Qué pasa? Que el 80% son hombres y el 20% somos mujeres. Entonces, en Colombia la gran mayoría son hombres. Entonces, uno dice, ah, bueno, hay que generar programas. Ah, sí, programas, hay cualquier cosa. Esas mujeres, algo muy corto, están dados desde los mismos hombres. ¿Quién crea estas leyes? Estos programas son desde los mismos hombres. Entonces, hay que generar lineamientos, trabajos específicos con la mujer. Entonces, muchas veces dicen, no, es que el recurso es el mismo. Entonces, yo no puedo pensar que una persona con discapacidad visual se piense y se sienta y tenga las mismas necesidades que una mujer con discapacidad física, por ejemplo. Tenemos diferentes necesidades, no podemos estar todas en una misma bolsa. Sí, yo entiendo que hay que hacer un recurso, que hay que trabajar, pero es que para el caso de nosotros, las mujeres sordas, es la lengua de señas. Necesitamos darle información y recibir la información de parte de nuestra misma lengua para poder hacer una participación plena y efectiva ante el Estado. Muy bien, ya hemos recibido nuestra pregunta a través de Zoom y tenemos una última pregunta acá de la misma Daniela en sitio. Bueno, sí, yo quiero hacerte una pregunta, tú sabes, pues las mujeres tenemos el tema de la violencia contra la mujer, pero también hay un grupo de mujeres en la diversidad, de una interseccionalidad, hablando de grupos indígenas, también hay mujeres allí, que la violencia está muy oculta, algunas mujeres sordas no saben lengua de señas, hay cómo empoderarlas, cómo empoderarlas para que puedan salir y también los diferentes grupos que hay, que pues hablando de la generalidad, estos diferentes grupos están muy ocultas, minoritarios, están muy ocultas la violencia y hay cómo hacerla visible. Bueno, esto es muy, 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 muy bonito. ¿Por qué? Porque no sabemos qué pasa con esas comunidades minoritarias que están por allá ocultas y cuántas personas están allá en Colombia. Debemos trabajar articuladas, mujeres, ponernos la camiseta, no decir, no, es que yo no quiero, no, todas, articuladas, trabajar todas a un mismo, a un, trabajar todas de una manera colectiva. ¿Por qué? Porque debemos trabajar ante las entidades también para la protección de la mujer, para la protección de los derechos de la mujer. Por ejemplo, hay mujeres que pueden participar desde la asociación y dicen, no, pero es que no quiero, quiero estar aquí oculta, aquí atrás. Es importante lo que habíamos hablado inicialmente. La 1 dice que hay que empoderar, hay que entregarle el poder a la mujer, entregar ese poder, compartirlo. ¿Para qué? Para que seamos mujeres empoderadas y podamos salir y hacer esa incidencia, hacer esa participación. Pero cómo se hace a través de la formación, de las orientaciones. ¿Qué pasa con esas mujeres anteriormente? La violencia de género. Entonces, no es solamente con las mujeres sordas, también están las mujeres afrocolombianas, están las mujeres que hacen parte de una comunidad indígena. Por ejemplo, en las comunidades indígenas dicen, no, usted como mujer se debe quedar en la casa. Entonces, somos nosotros las que lavamos, las que planchamos, las que asumimos los roles del hogar. Pero, ¿y qué pasa con ellas? Las mujeres están por allí escondidas, que no se comunican en lengua de señas. Es un rezago cultural que se tiene allí. Hace poco, en el 2008, estamos en 2022 y aún nos falta mucho por trabajar. Ya hay mujeres que están empoderadas, pero, ¿qué pasa? Aún se tienen miedos. Porque administrativamente la mayoría de los cargos son hombres. Necesitamos trabajar para que esos cargos también sean asumidos por mujeres. Y ahora tenemos una última pregunta acá en sitio también. Buenos días para todos. Te tengo una pregunta. Pues, ustedes saben que cuando tenemos una relación hay cosas que se nos prohíben. También, pues, digamos, si nosotras las mujeres de pronto sentimos la necesidad o queremos estar con múltiples parejas o queremos tener múltiples relaciones sexuales, se nos es mal visto. Pero, ¿por qué a los hombres no? Entonces, no entiendo por qué se nos critica, se nos juzga y se nos ve mal con respecto a nuestras decisiones. pero los hombres sí pueden variar y pueden hacer múltiples cosas, pero a las mujeres sí se nos denuncia y se nos juzga con respecto a tomar las mismas decisiones o tomar las mismas actitudes de los hombres. Entonces, eso es lo que quiero saber con respecto a esto. Es una pregunta bastante compleja. Desde lo que yo he podido observar, hay diferentes colectivos, hay diferentes religiones, hay diferentes creencias, hay diferentes doctrinas y hay doctrinas que dicen que deben estar en igualdad de condiciones tanto los hombres como las mujeres. Pero, hay otras que dicen no el hombre lleva la batuta entonces le dice usted, mujer, si usted se llega a acostar con otro, usted llega a hacer cualquier cosa, usted y yo se acaba esta relación y la mujer le dice no, 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 por favor, no me dejes, por favor. Entonces, uno dice no, a mí no me parece justo, pero si volteamos y si lo hacemos al revés y el hombre lo hace porque a él no. Entonces, yo le quiero preguntar hoy a los hombres y me da mucha pena con ustedes pero ese afán que tiene el hombre ese deseo sexual que tienen que están allí que dicen necesito necesito desahogarme necesito liberarlo y la mujer bueno, ella accede y dice hay muchísimas gracias ya y uno queda ok y llega otra persona y me da otros detalles otros momentos de quién es la culpa reflexionemos en torno a esto bueno y ahora me dicen también que tenemos otra pregunta acá en sí acá está bien buenos días para todos con respecto a la pregunta que hizo Santiago la pregunta que le formuló a María Cristina a mí me gustaría adicionar algo más con respecto a la conducta de la ley perdón a la ruta de error de intérprete a la ruta de atención hacia la mujer con discapacidad y todo el tema de violencia en el 2018 se instauró la ley hace 10 años una ley la ley 1257 del 2008 bien entonces qué pasa con ese con ese momento entonces ya después de expedida la ley que lleva del 2008 que se conmemora sus 10 años entonces allí se piensa pensar en la ruta de atención a las víctimas que son víctimas de violencia entonces no se tiene esa participación y es allí desde el ministerio que uno dice bueno qué pasa dónde está el servicio de interpretación también adicionalmente hay que pensar en las violencias que viven las mujeres propias al interior de sus casas la violencia intrafamiliar y los procesos de protección y de generar ese tipo bien entonces cómo se hace ese proceso de atención porque se tienen barreras y las personas las mujeres sordas necesitamos atender y que nos atiendan en estas situaciones que nos den una atención no tenemos una atención adecuada ya hemos movilizado diferentes colectivos hemos hecho incidencias para eliminar estas barreras pero aún debemos trabajar hay lugares donde ciudades donde aún se tienen que trabajar bastante en ese tema entonces no tenemos la atención propia de parte del Estado no tenemos unos colectivos que han trabajado frente a esto cuando sale esta ley ya en su conmemoración a los 10 años estamos trabajando el colectivo de mujeres con discapacidad entonces está allí y surge allí una mesa de trabajo una mesa de trabajo que permite la veduría esa veduría y esa esa incidencia que nos permite que a nosotras como mujeres a veces nos falta y que por eso no podemos acceder que se tienen las barreras por la falta del servicio de interpretación entonces una mujer con discapacidad física que el espacio no está adecuado no tiene el diseño universal es una barrera entonces ahora desde el nuevo gobierno la idea es al anterior presidente aquí estaba el doctor Duque entonces uno decía bueno entonces nosotros como colectivos las personas con discapacidad nos reunimos hicimos en el momento en que se hizo el empalme para la atención en el género en el enfoque de género en el plan de desarrollo nacional decíamos bueno cómo va a estar el enfoque de género la discapacidad allí que se vea visible dentro del plan de desarrollo ahora a nivel nacional las mujeres con discapacidad nos hace falta mucha participación en los espacios de gobierno hacer ese encuentro político hacer ese encuentro con las entidades del estado y esos encuentros regionales entonces esas mujeres que quieren participar y que están allí y que quieren hacer esa incidencia política se cuenta con el servicio de interpretación no lo sé eso es una barrera que está ahí y es un reto que tenemos la comunidad sorda es un reto que tenemos de hacer esa participación de hacer esa incidencia ante el estado bien respecto a la ley 10 15 12 57 entonces tenemos cuatro elementos muy importantes y que tenemos varios inconvenientes allí para mí para mí realmente todo este tiempo desde la creación desde la expedición de esta ley es lo mismo de lo mismo entonces ¿cuál es la información? bueno entonces se recoge información se recoge información se almacenan los datos pero no se hace nada entonces aquí necesitamos el empoderamiento a la mujer ahora bien ahora con el nuevo gobierno a cargo del doctor Petro él dice bueno vamos a hacer unos cambios en las políticas vamos a hacer unos ajustes vamos a mejorar en regiones vamos a mejorar en territorios con la vicepresidencia al lado de Francia Márquez empezamos a pensar bueno entonces ¿en qué ministerio va a estar? y ahí se pensó en el ministerio de la igualdad se está pensando en la creación del ministerio de la igualdad trabajar en pro de estas comunidades porque anteriormente era lo mismo de lo mismo entonces necesito acceso a la salud necesito acceso a la educación necesito 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 y era lo mismo de lo mismo de lo mismo ahora necesitamos que nos articulemos que se fortalezcan las asociaciones para poder hacer una incidencia ante gobierno pedir esos programas de atención esas rutas de atención a las mujeres a las mujeres para que se nos dé una igualdad y una equidad de oportunidades y de participación plena bueno un aplauso también Daniela perfecto muchísimas gracias muchísimas gracias María Cristina por esta información sobre las mujeres también a las personas que participaron muchísimas gracias ahora continuamos gracias